Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte. Varias voces, una sola pasión. Amigos, bienvenidos. Una nueva edición de Idioma Deporte llega a todos ustedes a través de la pantalla de ATL, americana de televisión, como siempre, con 30 minutos para todos ustedes, disfrutando de lo mejor del acontecer deportivo regional, nacional e internacional. Recuerden que, como siempre, en nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, le damos la más cordial bienvenida a mi compañero Alberto Ferrer Ávila, junto a este servidor, Edwin Palma, hacemos idioma deporte. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Edwin. Muy contento de traerle a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Y, bueno, contentísimos porque tenemos una variedad de deportes, Edwin, en el programa. Sí, señor. Tenemos a la carta todos los deportes para el día de hoy. Vamos a iniciar este programa hablando de, por supuesto, el maravilloso mundo del baloncesto, la LPB, nuestra Liga Profesional de Baloncesto Venezolano, ya cumpliendo su primer mes de acción en cuanto al calendario se refiere. Vamos a repasar rápidamente qué sucedió ayer en la LPB. Y tenemos, en primera instancia, que Trotamundos derrotó 111 por 88 a los Toros de Aragua en el duelo, por supuesto, regional, en el duelo de la Autopista Regional del Centro, en el cual hubo un solo nombre, Alberto. Héctor Pepito Romero, 37 puntos, colocó el nuevo jugador de Trotamundos de Carabobo, ayer Vital, sin duda alguna, en el puesto 4 para el técnico Julio Toro, para el Boricua. De esta manera, gran actuación para Pepito Romero, Alberto. Juegazo para Héctor Romero, 7 rebotes, 6 asistencias, 5 triples y 6 bloqueos, convirtieron, pudo convertir al señor Héctor Romero, para destacarse con 37 puntos, 3 puntos más y 40. La figura, la figura indiscutible del partido. Así es, Robert Glenn tuvo por su parte 24, de igual manera, Rafael Chamo Pérez tuvo 17 puntos. Por parte de los Toros, la buena actuación de DeLonte Holand, de nuevo, este jugador, sin duda alguna, que se las trae en nuestro torneo, 23 puntos. Hay que destacar que Henry, el pollito peña, el dominicano, tuvo 17 puntos y Jesús Urbina, culminó con 20 unidades en este encuentro. ¿Tú crees que esta actuación de Héctor Romero le valga para hacerse el jugador de esta semana de la Liga Profesional de Arroyo? Pudiera tener números, sin duda alguna, estará alcanzando números para el más valioso de la semana. Todos sabemos que la Comisión Técnica de la LPB va a emitir su voto muy pronto, en el día domingo. Sin duda alguna, ya el lunes conoceremos quién fue el más valioso de esta última semana de acción. ¿Tenemos más resultados, Alberto? Sí, en el siguiente partido de la LPB tenemos que el equipo Pantera se impuso 93 por 88 al equipo Gigantes de Guayana. Sí, señor, en este encuentro Gucci Chamberlain tuvo 43 puntos. Oiganlo bien, 43 puntos, hizo lo que le dio la gana este señor importado de las Panteras de Miranda. También Michael Flores tuvo 14, mientras que J.R. Horton tuvo 11 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias por parte del equipo felino. Por los gigantes, el México-americano Paul Stoll tuvo 22 unidades, como siempre. Andrew Philly tuvo presencia en lo que fue la zona de la pintura. Al tener 15 puntos, y Blake Walker tuvo 13 por parte de los derrotados. Importantísima victoria para el equipo Panteras de Miranda, que con este triunfo logran salir del último lugar de la clasificación del foso y se ponen en el noveno lugar. Así es, para hoy, en cuanto a los juegos se refiere, solo un encuentro. Cocodrilo se estará recibiendo en el Naciones Unidas del Paraíso, en la ciudad capital de nuestro país, como lo es Caracas, a Gaiteros del Zulia. Un Gaiteros del Zulia que viene con la moral en alto, luego de haber vencido en extremis al equipo de Marinos Danzuategui, el actual número uno de nuestro baloncesto. De verdad que muy buena la actuación en el día miércoles para el cuadro furrero. Bueno, tuvo en Torrey Brax, como siempre, una buena figura bajo la zona de la pintura. De igual manera, Donald Simms se ha catalogado ya como el anotador indiscutible del equipo dirigido por Carlos Gil Niño. Y estaremos viendo un bonito encuentro, sin duda alguna, entre unos cocodrilos de Caracas que, como todos lo sabemos, están en la segunda posición en el escalafón de la LPB. Y con un récord importantísimo el de cocodrilos de Caracas, quienes en la última semana perdieron dos partidos, pero que venían con un ritmo increíble. Así es. Por cierto, el próximo día lunes vamos a tener para todos ustedes un programa especial que grabáramos, tanto Alberto Ferrer Ávila como este servidor, con los amigos de Marinos Danzuategui. De verdad que queremos extender un abrazo a toda la directiva, por supuesto a Jorge Arrieta, gran amigo, Zuliano Jorge Arrieta, y a todos los jugadores que, por supuesto, sirvieron para lo que fue este programa especial junto con el Acorazado Oriental. ¿Cómo están las posiciones en la LPB? Bueno, tenemos al Acorazado Oriental, el equipo Marinos de Danzuategui en el primer lugar, seguido el equipo Cocodrilos de Caracas a dos juegos de la punta, el equipo Guayqueríes de Nueva Esparta a tres juegos del primer lugar, el equipo Gigantes de Guayana, el equipo de Cara Herrera a cuatro juegos, tremendo trabajo para Cara Herrera, el equipo Trotamundos de Caraboba a seis juegos del primer lugar, el equipo Bucaneros de La Guaira a siete juegos, el equipo Gaiteros de Zulia empatado con el equipo Guaros de Lara a ocho juegos del primer lugar, en el noveno lugar, el equipo Panteras de Miranda, bueno, que resucita como el ave Fénix de sus cenizas, ganando el partido de la noche de ayer, y se pone en el noveno lugar, y en el último lugar de la clasificación, el equipo Toros, Edwin. Bien importante, entonces, en cuanto al baloncesto profesional venezolano. Nosotros, amigos, vamos a establecer nuestra primera pausa, volvemos con mucho más del baloncesto de la NBA aquí en Idioma Deporte. Ya regresamos. Ya regresamos. ¡Gracias!